Muy bien, tenistas, acompáñenme en un video un poco diferente destapando esto que me llegó de mis amigos de Wilson que también es una nueva noticia que empezamos, vamos a empezar a colaborar con ellos así que vamos a ver qué fue lo que nos llegó empezando por lo primero que veo, que seguramente son zapatos vamos a ver aquí los zapatos genial, wow unos Rush Pro Ace creo que son estos, son la última colección de Wilson y si no estoy mal, son especiales para Clay sí, miren aquí la suela unos zapatos negros totalmente muy chéveres vamos a seguir viendo por aquí vamos a dejar los zapatos aquí y vamos a ver ahora, bueno, no me aguanto la raqueta, sí señores la raqueta nos llegó la actualización de la Blade que la que yo tenía era más o menos como del 2015 y esta ya es la última la B9 de 305 gramos hermosa un color único y pues bueno, aquí también llegó aquí vienen, bueno, unos calcetines tres pares de medias negras y siempre largas pilas, siempre largas no se juega a tenis con medias cortas medias largas siempre vamos a ver esto una camisetica creo que es sí una camiseta, una remera no sé cómo le llamen está súper genial el color el diseño bueno, esta es la camisetica ahora vamos a ver esto que es necesario también grande bolso supongo que es para viaje un bolso marca Luxilón la mejor cuerda de el mundo marca Luxilón aquí está el bolsito vamos a dejarlo por aquí qué más viene bueno, aquí viene una pantaloneta unos shorts una bermuda como le quieras llamar y también viene este hoodie este hoodie con con o sin no, con no puede ser hoodie si no tiene la capota pero bueno aquí está vamos a ver el buzo el bolso la pantaloneta la remera la raqueta y los zapatos muchísimas gracias a mis amigos de Wilson y ya veremos cómo me queda en los próximos videos así que no te los pierdas suscríbete al canal activa la campanita y déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó recuerda que si estás en Colombia también puedes ir a la página de Wilson Colombia abajo te voy a dejar el link y con el código 40 0 vas a tener un 10% de descuento en toda la tienda que por cierto ya va siendo hora como de estrenar una nueva raqueta ve y te la compras si quieres que tengamos la misma raqueta y nos vemos en un próximo video de tenista y que la raqueta te acompañe a donde vayas